y va a estar locura me tomando y también andamos por aquí hoy a pata para arriba en una bajadita nada más mi patita hace tiempo que no subo pata porque subo pata hoy lo que vimos con avisos una descenso down y al tope de esa de menos con la que pusimos sus cámaras inflamos salimos un ratillo ahí al barrio y yo recuerdo me trajo y ya me está teniendo más recuerdos porque todo no tengo su vida pata me costumbre a mucha ley by pero la eva y me da confianza pero llega un punto y donde me da tanta tanta confianza no me da esta señorita le da más confianza para arriba será lo más lento que tú quieras pero para abajo es un cohete se coge más de una eva y se coge más de un piloto para abajo 27 y medio adelante 27 y medio atrás 100 200 milímetros de la horquilla 220 parece de suspensión trasera con un muelle de 500 y gordos y la suspensión delantera lleva un muelle de paz inquieto porque ya ando para abajo los pies pero bueno la veis y ya se sentía muy rica pero yo y una vez de recordar viejos tiempos de usarla un poco que te la tengo muy para y no tenía ganas de coger el bike no tenía es que no tenía ganas de coger la bicha raca también se lo merece salir a muchos años conmigo y lo que digo la eva y mucha eva y va muy bien más perfecta sube baja todo rollo pero con el vaya en una hora y 40 minutos me fundó a la batería vale porque yo lo vi modo como yo voy modo turbo en una hora 40 me como la batería y esto vale una hora 40 pero tardo en subir pero va a bajar hijo está picando y aquí lo que pasa que tipo de mosca vale que son de caballo para de caballo que muerde y la idea de puta no veas como ha mordido y lo que digo si tarda una hora 40 subir pero se tarda muy poco en bajar si ya llevarán más y delante la rega hasta allá y atrás llevó a las cubiertas especiales en el multitaco finita chiquitita para que ruede como va y ahí como llegó yo arriba por el circuito no por tajas para quitarme calores ok locura ahora chao bueno locura ya hemos llegado aquí arriba los guantes la demo está lista pero yo no yo ahora mismo estoy del mal de los nervios que antes a mi niñita negra a lo que hace abajo lo malo no es de lo malo es que tengo hoy aquí el piloto rapidito es que estoy en su casa y a todos los conozco y todos los han visto con la demo la gente pasaron por aquí y no tengo ganas estamos estando a nadie vamos a ver cómo va esto como era bajar una bicicleta de cento vámonos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver conmigo vamos a ver con la subidita ya no me acordaba ni estar normal locura en ella ya no monto todo lo que haga oh que ya no me acordaba pues vamos a ver oh ¡Hostia! Ya no me acordaba lo que se sufría con esto. Vale, ya no me acordaba lo que se sufría. Las cuestas. Dios, no me acordaba. ¿Cómo se sufría? No me acordaba. ¿Cómo se sufría? Hombre, señores. No te acostumbras. Ahí vais. Estos sitios son de subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada. Vale. Ahí tiene tijas cópicas. Tiene el motor que te ayuda. Ese rollo. Esto después te hace un sacrificio, ¿eh? Un sacrificio. Un sacrificio. Está bien. Pero para arriba. Ahí es donde he hecho uno de menos la Ebay. Vaya, ahora mismo las tijas es donde menos. ¿Cómo que toda esta zona es de pedaleo? Por ahí va. Te mete. No hay nada aquí. No hay nada. Con la descenso, toca, pedrea. Y mete el carriño para que ande. Ande. No. No anda. Otra vez. Y te guardé por tu madre. Estoy muerto. y mirada. No. No. Yo no me he acordado la mano. Bueno, señores. La bajada guapísima. Da confianza. O sea que como este servidor tiene mucho planeo. Muchas subidas. Verdad, ahí, como se nota. Y que te, que no tiene motor. y como retiraba de dos años 5 en la montaña como todo el motor motor y motor hay puntos hay sitio que lo echado menos demasiado vaya que pase la primera bajada después de mucho tiempo no lo he hecho tan más o menos locura espero que os guste suscríbase de la ley ok la locura ya